en un informe de la unesco sobre habilidades socioemocionales del alumnado latinoamericano un país destaca con gran diferencia y en todos los renglones cuba por ejemplo en el de la apertura a la diversidad o capacidad de relacionarse con niñas y niños extranjeros con discapacidades o con un color de piel diferente o en el de empatía que implica solidaridad ponerse en el lugar del otro y respetar su perspectiva en esta empatía que según el estudio es central para la construcción de ciudadanía y comunidad así como un país y una región mejor cuba saca 70 puntos frente a los 55 de la media curioso que un estado fallido cuya educación es estrecha y dogmática así nos lo cuentan sea el que da ejemplo de escuelas para el respeto y la diversidad y y Gracias por ver el video.